Y aquí en la provincia de Colón promueven el no maltrato de las mascotas con un show nacional canino. Allá se encuentra Delfia Cortés que nos tiene la nota. Delfia, buenas tardes. En el Paseo Marino, ciudad de Colón, el gran fue un show nacional con exposición canina, pulling dog y velocidad en malacate. Esta actividad se efectúa con el fin de crear conciencia, es decir, no al maltrato canino y no al abandono. Nosotros lo estamos haciendo para que la gente crea conciencia y empiece a darle una mejor calidad de vida a los animales. Se palmó un maltrato animal. Estamos poniendo más de 300 personas que han venido aquí al evento con más de 150 animales. Dicha actividad fue organizada por el grupo Everest Fire, apoyado por distintas agrupaciones caninas como Pibu Kamikaze, Pibu C3 y Major Line Bully, entre otros. El adiestrador canino Mario Shang hizo demostraciones de entrenamientos para defensa personal. Un evento familiar, un evento que convida a todas las poblaciones a que puedan, que son amantes de los perros, que puedan participar aquí, ver la calidad de sus animales, siempre, siempre observando nosotros y todos los organizadores la tendencia responsable de los perros, el cuido, el respeto a su integridad, etc. Y bueno, es una bonita oportunidad para esta actividad familiar que se realice en Colón y que podamos desarrollar y promover la canofilia en nuestro país. Aquí hay American Bully, hay American Pibu Terrier, hay perros de todas las razas y van a ser evaluados de acuerdo al estándar de cada raza y de acuerdo al manejo, vínculo del perro con su amo y cómo se comportan en un grupo de perros y en la pista. Ese tipo de evaluaciones que vamos a utilizar aquí y siempre pues instando y exhortando a que los jóvenes, a los niños que también se involucran en este trabajo, en esta afición de los perros en familia. El representante del Barrio Norte, Javier Lynch, apoyó la actividad que considera es importante para inculcar más interés hacia las mascotas. Es para también concientizar a los jóvenes, a los adultos, la relación de ser humano con los animales y evitando el maltrato a los animales. Primero, aquí estamos haciendo un residuo canina donde aparecen perros de todas clases de raza, tanto Kibbutt, American Bully, Goberman, perros que nunca había visto, pero algo bonito, algo bonito, algo muy familiar que estamos haciendo aquí. Así que exhorto a la ciudadanía que apoyen esta clase de eventos. Bueno, tú sabes, porque lo que queremos es evitar el maltrato del ser humano hacia los animales. Más de 60 caninos participaron en el evento que busca promover el cuidado y amor a las mascotas que cada día se observan como las abandonan. Con cámara de Robert Mayer, soy Delfia Cortés, Next Noticias.